La ola de contagios de COVID que China sufre ya ha llegado a su pico en ciudades como Pekín, así lo afirmó el epidemiólogo jefe del Centro de Control de Enfermedades de China, Gu Sun-You. Gu aseguró que la propagación en algunas zonas como Pekín y sus alrededores, las regiones centrales de Sichuan y Chongqing, ha sido muy rápida. Sin embargo, en lugares como Shanghái, la pandemia todavía se encuentra en una fase de rápida propagación. El especialista vaticinó recientemente que se producirán tres holadas de contagios en el país, una en diciembre, la siguiente a finales de enero como consecuencia de los viajes durante la fiesta del Año Nuevo Lunar y otra más cuando la gente vuelva al trabajo tras sus vacaciones, a lo que añadió que entre un 10 y un 30% de la población china podría contraer el virus entre diciembre y marzo. La Comisión Nacional de Sanidad declaró este lunes que a partir del 8 de enero la COVID dejará de ser una enfermedad de categoría A, el nivel máximo de peligro, y para cuya contención se exigen las medidas más severas para convertirse así en una categoría B que contemple un control más laxo, marcando así el fin de la política de cero COVID que llevaba vigente casi tres años y que en las últimas semanas las autoridades han desmantelado. La semana pasada, la Organización Mundial de la Salud se mostró muy preocupada por la evolución de la COVID en China y reclamó más información, a lo que Pekín respondió que ha compartido sus datos de forma abierta, puntual y transparente desde el inicio de la pandemia.